Música Mi paladar es exigente y por eso uno de mis lugares favoritos es Herata. Desayunos, comidas, cenas deliciosas y que tal en estas tardes frías un delicioso café. Música Pasta de la casa, frijol, queso, carne molida de res, cebolla morada, jalapeño y chorizo es lo que hace de esta pizza una deliciosa pizza a la mexicana. Música A mi me encantan las ensaladas y una de mis favoritas es la ensalada griega y lleva pepino, jitomate, cebolla morada, queso cottage y va acompañado con pan de pita, mmmm, deliciosa. Música Música No sé por qué pensamos que cuando hablamos de dieta es dejar de comer y aquí te lo presento, mira nada más la variedad de colores y sabores que hay en esta ensalada, jamón serrano, queso brie, durazno y es una alimentación equilibrada. Música Chilaquil es un delicioso platillo mexicano y estos llevan chile serrano, tomate, hervidos, molidos y sofritos, mmmm, a la boca. Música Música